La corrupción como fenómeno mundial afecta la inversión pública. En Colombia, por ejemplo, se estima que el 2% del PIB se ve disminuido para inversión social por este concepto. ¿Qué hacer para controlar esa cultura de la ilegalidad que carcome nuestra sociedad? De frente, este lunes 15 de febrero a las 8 de la noche en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Participa. ¡Gracias!